Girasoles, en Venecia, es un mosaico de letras fulgurantes que nos ofrece el escritor Jesús Serna Quijada. Sus relatos, disímiles teselas, esbozan una obra literaria que no se ajusta a moldes o esquemas. Su mirada caleidoscópica invita al retorno, a surcar sus palabras e intuir sus silencios. Cada lectura supone un viaje que revela nuevos matices, efectos y formas. ¡Gracias!